Lo que se pretendía era la recopilación de elementos indiciarios que fueron dispuestos a la justicia y luego de merituar los elementos ya arrimados, determinaron que era preciso llevar a cabo la detención de esta persona. ¿Esta persona vive cerca del lugar donde se encontró a la víctima? Le puedo decir que trabaja cerca de donde fue encontrada la persona sin vida, el menor de edad. Se le leyeron los derechos, se le comunicaron, se informaron los motivos por el cual estaba comprensión de persona policial y asintió absolutamente en todo, no hubo reparo por parte de él. Esta persona está puesta a disposición de la justicia. Entiendo que deben solicitar su comparencia para la declaración y queda todo a disposición de los magistrados. Hay muchos elementos todavía que analizar, que incorporar, así es que el trabajo continúa. La inspección ocular que llevó a cabo la policía con la anuncia de la fiscalía, la instrucción que estaba presente en el lugar, se pudo establecer la existencia de cámaras que fueron en su momento solicitadas, periciadas, comparadas y cotejadas con otras. Eso nos dio algún detalle de cómo fueron esas horas en las que perdió la vida este joven. Lo que sí podemos decir es que eran dos personas las que se encontraban en el lugar, que no viven en ese sitio, no viven en las inmediaciones, y que la persona detenida sí. Sí, él frecuenta ese lugar, es uno de esos lugares de trabajo. Gracias. 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 Gracias.